Hola gente como están y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube Mucho gusto me presento, mi nombre es Edison Vidal Y en el día de hoy en compañía de Rafa les vamos a enseñar a preparar Un rico y delicioso arroz de secreto y setas de temporada Si quieres saber como se hace, quédate en este video porque la receta empieza ya Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro arroz de secreto y setas de temporada Van a ser los siguientes Acá ya tenemos un mise en place, es decir ya tenemos varias verduras Y la carne ya lista para que solo sea empezar a cocinar Y que el video y la receta no se pongan tan largos y aburridores Entonces tenemos por acá un trozo de secreto Este trozo lo dejamos así grande simplemente para sellarlo Y luego terminar el arroz en el horno El secreto está marinado muy simple con una mezcla de ajo y perejil y sal y pimienta Y por otro lado acá tenemos como tal secreto Que está cortado así en tiras más o menos de bocado Para que vaya mezclado con el arroz Y aparte de eso tenemos unos ingredientes para hacer un sofrito Que son cebolla blanca Tenemos por acá tres dientes de ajo finamente cortados Dos ramitas de puerro también finamente picadas en bruno Para darle un poquito de color también tenemos por acá Pimiento rojo, pimiento verde Y un poquito de apio para darle un toque fresco y de crocancia Todas las verduras las hemos cortado muy pero que muy pequeñitas También tenemos por acá tomate Y por último tenemos acá dos setas Esta es portobelo Y esta de por acá, ¿cómo se llama? Rubellón típica de Cataluña Una seta por acá típica de Cataluña Rubellones se llaman Aparte de eso vamos a necesitar nuestro arroz Este es un arroz bomba Creo que vamos a usar 80 gramos más o menos por persona Más o menos 80 gramos por persona Perfecto Y también pues vamos a necesitar un poquito de tomate triturado En este caso este es un tomate triturado premium Que viene con ajo negro y hierbas mediterráneas Ustedes pueden usar tomate triturado simplemente Y ya finalmente para acabar el arroz Vamos a usar un poquito de cebollín finamente picado Y también un poquito de la parte verde de la cebolleta Aparte de eso vamos a necesitar caldo En este caso pues vamos a usar un caldo de supermercados O de carne, lo que sea Exacto Vamos a usar un caldo de supermercado Porque tardaría mucho hacer un caldo casero Entonces preferimos ayudarnos de un caldo de supermercado Y también tenemos una crema Como un puré de setas Que también va a llevar el arroz Lo primero que vamos a hacer es echarle un buen chorrito de aceite de oliva Generoso Que le va a dar sabor Y lo primero que vamos a hacer va a ser dejar que se caliente esto Y echarle la... bueno sellar lo que tendría las carnes Como hemos dicho antes sería la carne el secreto Que esto lo dejamos para el final para terminarlo al horno Que estaba marinado con ajo y perejil Y luego esta Vale, una vez esté caliente Sellamos la carne por ambas caras Para hasta que se ve bien dorada por todos lados Dejamos que se vea bien Este bien sellado depende normalmente de vuestro fuego Le damos la vuelta y dejamos también que se selle por la otra cara Solamente sellar para que mantenga los jugos que tiene dentro Es muy importante que todas las caras del secreto queden bien selladas Para que así los jugos no se salgan Muy bien, una vez la carne se sellada por todas sus caras La retiramos y la dejamos reservada Dependiendo de la cantidad de carne que tengáis Lo dividiremos en dos, en una o tres partes Para que se selle bien Si está abriamos todo de golpe el fuego bajaría Y entonces se vendría abajo y la carne se cocería En vez de sellarse Porque al final lo que queremos con esto es que la carne se selle Para que mantenga siempre los jugos Muy bien, como veis aquí ya se va sellando por una de las caras Le hemos dado la vuelta Pero hay trozos que realmente le falta que se selle muy bien Entonces le vamos dando la vuelta Para que se selle bien por las caras Perfecto, una vez ya esté sellada la carne con este color Vamos a ir retirando Y la vamos a reservar para después volverla a agregar a la marca Al sofrito o como le llamen ustedes Listo chicos, ya tenemos nuestro secreto marcado Ahora tenemos por acá nuestra sartén Nos ha dejado todo lo que es el sabor, el secreto Ahí hay mucho caramelizado Nos va a ayudar mucho para darle mucho sabor a nuestro arroz Y acá tenemos algunas verduritas Sin necesidad de agregarle más aceite Porque el secreto suelta mucha grasa Vamos a empezar haciendo un sofrito De nuestra cebollita blanca También nuestro puerro Y nuestros dientes de ajo Hemos bajado un poquito el fuego para que no se nos vaya a quemar Porque el fuego estaba completamente alto Siempre recuerden que para sellar usamos fuego alto Y ahora acá simplemente vamos a agregarle un poquitico de sal Para que las verduras empiecen a sudar Y no se nos vayan a quemar Y vamos a empezar a hacer un sofrito Una marca de un arroz Dejando dorar bien nuestra cebollita Junto con nuestro ajo ¿Sí ven? Acá empezó a cambiar drásticamente el color de la cebolla Porque está levantando todo lo que nos dejó nuestro secreto Entonces vamos a pasar a cocinarla muy pero que muy bien También vamos a agregarle un toquecito de pimientica negra recién molida Y simplemente vamos a ir sofriendo lentamente nuestra cebollita Hasta que nos quede bien 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 traslúcida Por acá también tenemos nuestro pimiento rojo Nuestro pimiento verde Y nuestro apio cortado en brunoa Cuando ya tengamos nuestra cebolla bien traslúcida y caramelizada Vamos a agregarle los tres en conjunto Si ustedes quieren que su arroz no tenga trocitos así de verduras Lo que tienen que hacer es triturarlo Bien sea con una tourmix o con un procesador de alimentos En dado caso de que a ustedes pues no les guste encontrarse así trozos de verduras Nosotros vamos a hacer el video muy pero que muy casero Entonces vamos a dejarlo así de esta forma Muy bien, una vez que todas las verduras ya bien pochadas y caramelizadas Agregaremos el tomate que hemos cortado de brunoa Y lo dejaremos que declase un poquito con las verduras Una vez haya declasado bien Cogeremos y le agregaremos un vasito de vino blanco Que antes se nos ha olvidado nombrarlo Pero siempre a los sofritos cuando ya estén bien reducidos Le agregamos un chorrito de vino blanco, vino tinto Depende de si sea carne, pescado Depende de si la carne sea más magra, menos magra Le agregaremos un tipo de vino u otro Ahora que tenemos un buen vaso de vino blanco Vamos a agregarle acá nuestro sofrito de verduras La mitad para que desgrase todos los sabores La otra mitad la vamos a usar para integrarlo junto con la carne Entonces simplemente vamos a dejar que se evapore todo el alcohol Y ya vamos a pasar a agregar nuestras setas Para estas citas de aquí que son los robellones Como podéis ver están enteros Y los dejaremos para terminar nuestro arroz al horno Agregamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra Y pondremos las setas boca abajo Luego le daremos la vuelta Y una vez estén bien doradas por las máscaras Las retiraremos y ya pasaremos a sofreír Tanto el portobelo como el robellón que hemos picado previamente Muy bien, una vez sellada le agregamos un poquito de sal Y cogemos y procedemos a darle la vuelta Una vez las tengamos selladas por las dos caras Procedemos a retirarlas En la misma sartén vamos a pasar a sofreír nuestras setas Agregamos el portobelo que lo hemos cortado en brunoa Muchas veces en la cocina francesa a esto se le llama una duxela Que es cortar el champiñón muy finamente Y también vamos a pasar a agregarle nuestros robellones que hemos cortado Pero esto sí en tiritas para sentir un poco en la preparación Agregamos un toquecito de sal Y simplemente con ayuda de nuestra espátula Vamos a pasar a sofreír muy bien Todas nuestras setas Ya casi estamos a punto De terminar nuestro arrocito Cuando ya tengamos bien marcadas Nuestras setas El portobelo y el robellón Vamos a pasar a agregar nuestro secreto Vean, con todo el juguito que él tiene Está previamente sellado Hemos subido el fuego Y ahora simplemente vamos a empezar a mezclar todo muy bien Nuestras setas con nuestro secreto A que se vayan mezclando muy bien Pasamos a agregar un poquito de sal También un toquecito de pimienta Vamos a agregar la mezcla de cebollas Con nuestro pimiento rojo, verde y ajo Vamos a pasar a mezclarlo todo muy bien Y ahora vamos a pasar a agregar Un buen chorro de nuestro vinito blanco Vamos a dejar que se reduzca muy bien Y aparte de eso Acércate por acá Ya tenemos por acá calentando nuestro caldo Es muy importante que el caldo esté caliente Para que no frene la cocción del arroz Y vamos a agregar esta pasta de tomate frito Al fondo que hemos hecho de la marca del arroz con la verdura Agregamos un par de cucharadas bien generosas Si lo vamos a agregar de poco a poco mejor Porque como es una pasta concentrada Así vemos el punto en el que lo queremos de cantidad Vamos a agregar un par de cucharaditas más Este arroz es un arroz muy potente de sabor Porque lleva ciertas de temporada Y entre la pasta también de tomate Que es con unos tajos negros caramelizados Con muy potentes de sabor Con este ya sería suficiente Después de este paso ya pasaríamos a agregar el arroz y el caldo El arroz ya lo hemos pesado previamente Más o menos hemos calculado unos 150 gramos por persona Pero porque nosotros comemos Entonces se lo vamos a agregar bien al fondo Y una vez lo agregamos al fondo Agregamos también un poquito de sal Y de pimienta Y de pimienta Pues agregamos esto Vamos a hacer que se nacare El nacarar es una palabra que quiere decir Que el arroz se dore por todas sus partes Para que se selle bien fuerte Y no se rompa el grano de arroz Y absorba mejor el sabor Ya tenemos todo nuestro arroz bien nacarado Por acá tenemos nuestro caldo caliente Como hemos pesado 300 gramos de arroz Vamos a pasar a agregarle más o menos Un litro o 200 de nuestro caldo Ahí tenemos un litro Vamos a pasar a agregárselo Es muy importante eso Que el caldo esté caliente Para que no detenga la cocción de nuestro arroz El arroz ya va muy avanzado Y ahora simplemente vamos a empezar a mezclarlo Con ayuda de nuestra lengua Y a dejar cocinar el grano Un grano de estos Rafa Más o menos son unos Yo siempre lo dejo más o menos Unos 5 minutos a fuego máximo Después le vuelvo a bajar Unos 5 minutos a fuego medio Y lo termino con unos 5 minutos a fuego flojo Y después a mí me gusta Al terminarlo el horno unos 3 minutos Vamos a terminar de colocarle el caldo a nuestro arroz Más o menos nos salió Lo que fue un litro 100 Un litro 150 Es muy importante ir mezclando Y moviendo nuestro arroz Para que vaya soltando almidón Vaya haciendo que el arroz vaya quedando así Melosito Y también pues básicamente para que no se nos pegue No se nos enganche ahí abajo Ya llevamos 5 minutos de cocción del arroz a fuego alto Le hemos bajado a fuego medio Vamos a darle otros 5 minutos Bueno ya casi estamos terminando nuestro arroz Tenemos por acá nuestro trozo de secreto Es un trozo bastante grande Lo vamos a usar para decorar nuestro arroz Que se vea que tiene carne El secreto ya está previamente sellado Marinado y demás Y aquí simplemente con un cuchillo Vamos a pasar a cortarlo Vamos a tratar de sacar unas laminitas Como si fuera más o menos lo que es un sashimi Básicamente para que no se sienta tanto en boca Y tampoco se demore mucho tiempo en cocinarse en el horno Y que se pase Pero vean Por fuera lo tenemos bien selladito Y por dentro vean Está jugosito Entonces esto cuando terminemos el arroz Y el golpe de calor que le dé el horno Lo va a calentar Y aparte de eso Va a terminar de cocinarlo Tenemos por acá nuestra crema de setas Esta básicamente es una crema de setas de supermercado Como si fuera una pasta Y le va a dar mucho sabor a nuestro arroz Le vamos a agregar unas 4 cucharaditas Tampoco mucho porque es muy potente de sabor Vamos a pasar a darle una mezcladita Para que se integre muy bien Esto también ayudará sobre todo También es aportarle más cremosidad Además al arroz Y cuando ya lo tengamos así Bien mezclado Vamos a pasar a agregarle Un toquecito personal Que es un poquito de cebolleta Cortada al bies Le va a aportar un poco de crunchy Y le hemos bajado el fuego al mínimo 4 minutos más Nos vamos a dejar el fuego al mínimo Para que termine de absorber lentamente Y ya después pasaremos a meterlo al horno Ya tenemos nuestro arroz al punto Ahora simplemente vamos a terminarlo Tenemos por acá nuestro secreto Cortado así bien finito Vamos a colocárselo acá en la parte de arriba 1 Y 2 Como una escalerita Y ahora tenemos por acá Nuestros robellones Que están previamente sellados Siempre intentamos darle mucho Pero que mucho sabor a un arroz O a cualquier cosa que hagamos Todo se convierte en un plus Vamos a irle colocando Y alternando así Unos hacia arriba Otros hacia abajo De manera decorativa Y este arroz si quieren Lo pueden terminar con un buen alioli Lo pueden terminar Con lo que ustedes prefieran Y acá en Cataluña Es muy común que La gran mayoría de arroces Que se comen los jueves Se terminen con un alioli Y ya simplemente vamos a Terminar nuestro arrocito Ahora simplemente Vamos a terminar La cocción del arroz Está a 200 grados Vamos a dejarlo 5 minuticos Para que cree una costrica En la parte de arriba Muy bien Una vez haya pasado el tiempo Sacamos el arroz del horno Y miren que pinta Muy bien Vean como tenemos nuestro arrocito Ya ha terminado la cocción El grano está en su punto Ahora simplemente vamos a pasar A servirlo Vamos a retirar un poquito La carne Vamos a servir para dos personas Simplemente para terminar Con la carne arriba Y vamos a pasar A servirlo En un platico Tampoco vamos a colocar Mucha cantidad Vamos a colocar nuestro arroz Así bien caldosito Bien melosito Tiene un poquito de todo De las setas También tiene un poquito De las verduritas El secreto Se ve muy muy rico Tiene muy buen color también Como ustedes pueden ver También tiene el punto justo Del arroz El arroz no está pasado De cocción Tampoco está duro Vamos a terminarlo así Y cuando ya lo tengamos acá Simplemente Limpiaremos un poquito Nuestro plato Y vamos a colocar Nuestro secretico Y por acá lo tenemos Acá un poquito Acá un poco más Para coronar el platico Y acá Y vamos a terminarlo Con un poquito de cebollín O cibulet Finamente picado Que le va a dar Ese toque de glamour Y que va a elevar Nuestro plato Y listo gente Así finalmente Es como se prepara Un rico Y delicioso Arroz De secreto Con setas de temporada Espero que les haya gustado Mucho Pero que mucho La receta Un video totalmente diferente Donde traje un invitado Que sabe mucho de cocina Y que nos enseñó A preparar Este rico y delicioso arroz Porque le encanta Hacer arroces Y disfruta hacer arroces Entonces Espero que les haya gustado Mucho el video Les recuerdo que Suscribirse Es totalmente gratis Los invito a que me dejen Un like, un comentario Y a que me sigan En todas mis redes sociales En Facebook como Addison Vidal En Instagram como Arroba Addison.Vidal.9 Y en TikTok como AddisonVidal0 Vamos a acompañar Con un poquito de pan Una buena copa De vino tinto Y ya Nos vemos En la próxima receta Con un video nuevo Bueno finalmente Vamos a pasar a probar Nuestro arroz Tenemos por acá El arrocito Con el secreto Un poquito del cibulet Las setas en la parte de arriba Para acompañar También tenemos por acá Un poquito de pan Con aceite de oliva Que saben que hay que acompañar Los arroces con pan Y por último Una copita de vino Vamos a brindar Salud Salud Por esta comida Por las manos que la prepararon Y porque se ha hecho Con mucho cariño Y con mucho amor Vamos a pasar a probarlo Primero yo Vamos a dar una opinión sincera Vamos a tomar un poquito Del arroz Con El secreto Las verduritas Y demás Provechito A ver Está rico El arroz está En su punto No se siente Nada grasiento Me gusta también Como terminan Esta partecita De lo que es El secreto En la parte de arriba Está muy pero que muy rico Muy 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 rico Lo de arriba me gusta mucho Se suele mirar Si los tomas de los arroces Vamos a probar Un poquito de pan Con Secretito El secretito Un poquito de sal Cruesa A merecido la pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.